Tengo que desascararlo, sacar esto Estoy dejando el carrizo para hacer la canasta que sería cabe, así es la calidad de la trama En esto lo decían la trama en lo que estoy partiendo Acá lo dejamos con el cuchillo Vamos avanzando Y comenzamos a arraflarlo para sacar el otro, la trama Lo dejamos con el cuchillo Y sacamos otra trama Así se va haciendo, se va sacando la trama No queda muy ancha la trama Terminé la trama y vamos a comenzar, vamos a preparar el birbe para trenzar la cuchillo Vamos a preparar la trama y la medida Vamos a preparar la trama y vamos a preparar la trama y vamos a preparar la trama Voy a sacar una canasta Voy a partir para sacar el birbe Lo saco en cuatro partes Lo saco en cuatro partes Lo saco en cuatro partes Cerragué Lo saco en cuatro partes Do 40 partes Ahora yo voy a preparar la trama y voy a repararla Para sacar una trama y pon kare aquí tenemos cuatro partes, de aquí lo vamos a sacar otra parte los cuatro hebras, vamos a sacar de aquí, vamos a sacar ocho hebras acá estoy sacando el virbe los dos que tenemos canados le llamamos esto, el nombre es el virbe con esto terminamos de sacar y con esa trenza la canasta ya comenzamos a trenzar la canasta está terminando de sacar el virbe y lo vamos a dividir y tres partes y aquí le prendo la otra parte quedan diez por lado y lado esta risca y 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 aquí vamos a hacer un círculo un círculo para comenzar a hacer el para armar la canasta la canasta grande de estas así va a ser así porque se va a estar aquí y y y y y y y y Voy a cambiar para acá, para acá. Voy a cambiar para acá, para acá. Vamos cruzando hacia el carrizo, el birbe, unas carrizas, el birbe. 10 carrizas por par, par, par. Par, par. 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 a trenzar aquí está cambiando un pequeño caballo Se ven midiendo acá Se ven en tamaño Se ven en tamaño Y los vamos a la gente Se ven en tamaño Meoc Wednesday Vamos a Barrera Buscando un remedio Yo vine hasta aquí Buscando un remedio Yo vine hasta aquí terminado el plan el asiento que hay que quedar ahora vamos a atar por el pez voy a comenzar a trazar para arriba la cámara esto se da la vuelta y después uno se da la vuelta ahora si vamos a poner la trama comenzar a atrasar la canasta para la ayuda para el cordón vamos a poner la trama vamos a poner la trama ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora si, están dando forma a la canasta. este que me estoy prezando es la trana, se llama la trana y este es el virbe. Entonces van formando la canasta. Esta canasta que estoy haciendo lo más lo buscan para. el pan, los panaderos no lo llevan a tantos panaderos así, es el remate de la canasta ya termine la canasta de rematar ahora la van a sacar a su ropa ahora esta es el resultado de la canasta ya lo hacen su refuerzo sus orejas para que lo puedan coger ya ahí terminamos la canasta